La música, bueno para todos ustedes, la música que a ustedes les gusta, como siempre, en Salapa, mucha gente, con mucho gusto, acá Guapachos, el bonito, vamos, claro que así, como siempre, la segunda tanda, con todo, papá, vamos, papá. Claro que sí, con todo, con todo, con todo, es un subido, claro que sí, es un rato, ahí para adelante, amigos de hoy, vamos, vamos, cortense bien, señor. No, cortense bien, porque los alabos se están tocando, es lo que hay. Bueno, pues, papá, vamos con este tema, es que tengo una entrevista de que están bailando las cumbisitas, de todo, de todo bailando aquí, vamos a tocarse este tema, es algo bonito, pues, así, abriendo, de hecho, después, vamos, papá, con esto y solo ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!